Telestar presenta Furia de Venganza 2 Pero ahora lo hago por salvar vidas El comandante Manuel Otero vuelve a atacar con nueva Furia de Venganza Él será implacable con la mafia En este negocio solo caben tipos como yo Con las actuaciones estelares de Jorge Reynoso Mario Almada y Sergio Reynoso Furia de Venganza 2 La carroña siempre apesta Él está dispuesto a aniquilar a quienes destruyeron a su familia No deje de verla ¡Gracias!